El Maestro El Maestro El Maestro El Maestro La estrategia El Maestro Marta. ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué año exactamente? Hace 68 años hermano. ¿Podemos saber la fecha? El 8 de septiembre de 1934. ¿Es hijo de quién? De Julio Govea y Josefa Pandiño. ¿Y ellos eran músicos? Mi papá sí era un tremendo músico. Fíjate tú, siendo costeño le gustaba mucho el bambuco y los pasillos. Era un musicazo de lástima que en ese tiempo no había grabadoras, histórico como ahora. Se hubiera grabado un recuerdo o una cosa, pero era un musicazo. Y toda la familia mía son músicos. ¿Quiénes más hacían música? Allá de la casa tenían un conjunto con los primos, mi papá, los primos y todo eso. ¿Llegaron a hacer algún conjunto? Sí, tenían un conjunto, pero tú sabes que eso hace más de 50 años. ¿Cuándo usted decide ser músico? Eso nace. hermanito. Porque mi papá no quería que yo fuera músico. Él, cuando yo cogía un instrumento, él me regañaba, no, esa vaina es para tomar rojo, que no se te bajen y tal igual. Y yo, cuando él salía, ponía a mi hermana que mirara cuando llegaba y yo agarraba el, yo agarraba los instrumentos y entonces mi hermana me avisaba cuando venía y lo guardaba. y yo, claro, yo lo chequeaba en los ensayos, los tonos y todas esas cosas y ya tenía la idea. Y eso nace, cada arte, cada persona nace con su arte, su vocación. Y bueno, yo ya hablaba, damos serenata después, y formé un conjunto, una cosa informal ahí para los amigos, para dar serenata y cosas de esas. Después, ya grandecito, cuando movió mi papá, yo hice de todo, ¿no? Entonces monté una peluquería, yo fui peluquero también. Y en la peluquería yo siempre tenía mi guitarrita, una guitarrita tenía ahí. Y llegó Guillermo Huitrago, el auténtico, ¿sí? Guillermo Huitrago. ¿Qué año? Y eso hace, el año no me acuerdo, pero eso hace como cincuenta, como cincuenta años, ¿sí? ¿Cuántos años tenía él? Huitrago. Sí. Él estaba casi como con la misma edad mía, ¿sí? Estaba casi con la edad mía. Entonces él decía, hombre, ¿a dónde hablaba un tipo que toque guitarra? Entonces le dijeron, no, vaya donde el peluquero. Ese tipo de toca bonito, la guitarra, todas esas cosas. Entonces llegó allá, ensayamos y hacíamos unos programas en La Voz en Santa Marta. Y hacíamos unos programas a las doce del día. Y ahí duramos unos meses cuando él me dijo, entonces, hombre, voy a, vamos para la arquilla. Entonces ahí fue donde vino el asunto fuerte. Conseguimos programas en la emisora Atlántico, programas de siete a siete y media. Y nos buscamos un guacharaquero. ¿Qué era? ¿Quién? Un guacharaquero, un muchacho que toca la guacharaca, el huido ese sí. Sí, sí. Cienaguero. No, no, eso hace años. Ah, ya, ya. Ese yo no sé ni por dónde hablo. ¿Cómo se llamaba? Ezequiel Rodríguez. Se llamaba. Y nosotros fuimos los que adaptamos la guacharaca a las guitarras. Porque antes era la influencia en la maraca. Sí. El frío oriental, cubano. Matamoros. Y nosotros fuimos los que adaptamos la guacharaca a las guitarras. Bueno, entonces empezamos a trabajar allá muy bien y montamos. ¿Qué temas tocaban en esa época? Te voy a contar todos esos temas desde La Araña, La Víspera Año Nuevo, el compadre Leodoro, el ron de Vinola. Antes de grabarlo. Antes de grabarlo. Cuando yo con Huitrago conmigo, ya teníamos ese repertorio montado así. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo me abrí de Huitrago, ya ese repertorio estaba ya cocinado, como dicen. ¿Entiendes? Entonces fue que entró otro, un marcante y entonces fue que ellos grabaron en fuente. Por eso yo no salgo en los discos de Huitrago, pero ya eso estaba armado y todo. Yo me abrí, entonces fue que formé en Bobea y su vallenato. ¿En qué época fue? En la misma época, por ahí. ¿Cuántos años alcanzó a durar con Huitrago? Con Huitrago siempre duramos dos años. Dos años duramos. ¿No grabaron juntos? No, grabamos sí, pero supongo allá en La Odeón, es una marca rara. Y antes se grababa en los acetatos, ¿no? Y por ahí, hay lástima que yo sigo descuidado y no he podido lograr recuperar esos acetatos que fuera chévere, pero algún día lo voy a hacer si me voy a dedicar allá a la costa y todas esas cosas. Bueno, entonces puse Bobea y su vallenato, me fui a Emisoras Unidas, que ese es de Caracol ahora, ¿no? ¿En Barranquilla? En Barranquilla. Y con el maestro Rafael Roncayo, era gordo así, un señor muy chévere, él me apoyó mucho. Entonces hacíamos programas en Emisoras Unidas de 7 y media a 8. Huitrago de 7 a 7 y media en Emisora Atlántica. Y nosotros de 7 y media a 8, bueno, eso era una sintonía enorme, sí. Bueno, ahí empecé yo a tocar, tal, y a trabajar, y empecé a hacer mis giras por ahí cerquita, en los pueblos, todos esos pueblos del Atlántico y de Bolívar, sí. Y cuando de pronto me empezó el disco tropical, por esa época también, por 50 años, y eso que es una cosa y en una pieza ahí llena de cartón y había ratones y todo eso, ¿sabes? Y entonces empezamos fue que grabamos El Montañero, grabamos El Montañero, La Marimba, y me acuerdo de esos dos temas y lo grabamos, pero fue un sonido muy... En Barranquilla. En Barranquilla, sí. Después nos llamó Toño Fuente y ahí grabamos La Mujer Celosa, El Tigre Guapo, La Vieja Sara, y todo eso me acuerdo de esos temas, sí. Y también, pero es una cosa así del otro mundo, sí.